Hola, soy Jesús, somerero de Vintage. El día de hoy nos encontramos en el restaurante Benijana y les voy a platicar sobre Santa Margarita Prosecco Superiore. Se elabora a partir de Lugaglera, procedente del Valdovia de N. Posee la categoría Denominación de Origen Controlada y Garantizada, la más alta y distinguida clasificación. Es un vino versátil, fresco y frutal, con finas burbujas, que se pueden disfrutar como aperitivo y desde luego para brindar. El día de hoy lo vamos a disfrutar con un sashimi de atún. Celebra extraordinario con Santa Margarita Prosecco Superiore. Que lo disfrutes.